Las fuertes lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica que cayeron sobre Barranca Bermeja la noche de este jueves dejó varios sectores afectados, entre ellos la vivienda de una humilde mujer en el barrio El Palmar, cuando un árbol cayó sobre su vivienda. La noche estando yo allá sentada esperando porque estaba lloviendo y estaba haciendo mucho relámpago, yo estaba esperando que se aplacara un poco y entonces yo me puse a hacer el salmo 91 y el 23 cuando sentí que el árbol se fue cayendo sobre la casa y pues no me la tumbó, pero si esta avería y ya no puedo vivir más ahí porque ahora lo que vengan a cortar el árbol entonces la casa ahora si se cae y entonces yo ya no tengo donde quedarme. La dueña de la vivienda asegura que para ella era un suplicio cada vez que llovía con fuerza a raíz del peligro que representaba este árbol para la vida de su familia. Los bomberos inmediatamente cuando yo llamé eran como las 9 y media cuando ellos llegaron, yo llamé a los bomberos y ellos vinieron y ellos me colaboraron, ellos estuvieron pendientes de mí y ellos sentaron eso y estuvieron como más de una hora aquí conmigo. La noche de ayer fue más difícil, solo aferrarse en leer el salmo 91 para que no se presentara una tragedia mayor la ayudó para mantener la calma y dejar de llover. Yo necesito a ver si de pronto alguien que tenga buen corazón a ver si me da una colaboración para ver si yo busco para donde irme porque es que en realidad yo no tengo donde vivir, entonces yo necesito ubicarme hoy de aquí porque no tengo más para donde arrancar. La infraestructura del inmueble quedó con grandes afectaciones y pide la presencia de los organismos de socorro.